¿Ese oso que está ahí? Digo, ¿quién te lo regaló o es de tu hija? Es de una amiga, es un osito de una amiga. Hace unos días Pancho Rodríguez se conectó con Magali Medina y se puso nervioso cuando la conductora le preguntó sobre el oso que estaba a su costado. Y cambiando un poquitito el tema, hay muchísimas personas que me están preguntando... Recordemos que Pancho reveló que está distanciado de Yajaira Plasencia pese a que ambos se besaban en el malecón y el chileno la elogiaba por todos lados. ¿De quién es este peluche? Pancho se puso rojo y no quiso revelar quién fue la que le regaló el oso amoroso. Es de una amiga, es un osito de una amiga. Ah, ya. Sin embargo, el chileno reveló en sus redes sociales quién sería la mujer que le dio el obsequio. Al parecer, Pancho estaría abriendo su corazón nuevamente con esta bella modelo. Mi gentita, ¿cómo están? Espero que bien. Oye, quiero agradecer de todo corazón todos los mensajitos que me han enviado desde ayer y que me están enviando muchísimos mensajes de apoyo, de cositas lindas y de verdad me siento muy afortunado. El excombatiente aún no puede regresar al Perú y además confesó que ninguno de sus compañeros se ha comunicado, solo Peter Fajardo. Vamos a seguir luchando, seguimos con esperanza, seguimos con fe de que se haga justicia. Nada, un besito, muchísimas gracias por todo. Por otro lado, en Esto es Guerra no lo han mencionado y no recibe ningún apoyo legal del canal por lo que Pancho se está costeando todo él solo. Para no rendirme, seguimos con fe, seguimos con esperanza, espero pronto tener noticias, se las voy a ir comentando. Un besito muy grande, lindo sábado. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Pro por YouTube ¡Gracias por ver el video!